Hola, soy Javier y este es Susana. Estamos en un avión a España. No me siento cómodo porque hay una persona al lado de mí. Qué suerte que tengo porque no tengo personas al lado de mí. ¡No veo las maletas! ¡Es el fin del mundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a morir porque no podemos encontrar nuestro equipaje! ¡Ah! Oh, está ahí. Hola, tenemos una reserva para este hotel. ¡Ay, no! ¿No tienen ustedes la reserva? ¡Es el fin del mundo! Ahora tenemos que dormir en la calle. ¡Vámonos a la ascensor, Javier! ¡Ay, Dios mío! Déjame ser tu堂 sí. ¡Es el fin del mundo! ¡Cállete! ¡Son los osos de la Puerta del Sol! ¡Oh! ¿Dónde están los osos? ¡Di que está ahí! Las esculturas tienen muchos detalles. Estamos en una tienda. Perdóname, señora. Quiero comprar tu sombrero. ¿Eres estúpida? ¡Roba sus cosas! ¡Golpea-la! ¡Let me be your hero! Bueno. Quiero visitar un museo. ¡Vamos al Museo del Prado! ¡No está abriendo! ¡Es el fin del mundo! ¡Vamos al hotel! ¡Vamos a mirar la gente! ¡Qué asqueroso! ¡Uh, no! ¡No conocen que los miramos! ¡Tienes razón! ¡Míralos! ¡Debes comprar una paraguas! ¿Por qué? ¿Está solado? ¡No! ¡Va a llorar! ¡Uh, no está nublado! ¡Vamos a mirar los coches! ¿Por qué? ¡Uh, es muy divertido! ¡Cállate, mujer! Los coches y autodúces producen mucha contaminación del aire. ¡Me gusta la contaminación del aire! ¡Tengo hombre! ¡Vamos a comer! ¡Ahora! ¡Pero! ¡No quiero comer! ¡Vamos a comer! ¡Esto es perros con chocolate! ¡Estos churros son muy deliciosos! ¡Eres gorda!